Hola amigos del Zote Responde, hoy les voy a contestar una pregunta a Luisa Fernanda.Córdoba.1, quien nos pregunta sobre cuántos biólogos hay en el zoológico y no solamente eso, sino cuántos más profesionales y personal hace parte del cuidado de los animales de acá del parque. Te cuento que en el zoológico son cuatro biólogos, pero no todos hacen lo mismo. Hay un biólogo que se encarga de poblaciones, un biólogo que se encarga de registros, un biólogo que se encarga de cuidado de manejo y un biólogo que está encargado del programa de conservación de anfibios. De igual manera, existe un ingeniero acuícola, existen dos zotecnistas y cinco veterinarios, entre esos yo. También tenemos técnicos auxiliares veterinarios encargados de todo el tema de cuidado de los animales del parque. Tenemos técnicos encargados de bioterio, incluso preparadores de dietas y personas que se encargan de producción de plantas para las mariposas y el forraje para los animales. Como se dan cuenta, estamos hablando de un gran, gran número de personas que trabajan día a día por el bienestar de los animales de acá del parque. Somos en total 64 personas que entregamos toda nuestra pasión a este trabajo. Si tienen alguna pregunta, no olviden hacerlo aquí, abajo en nuestros comentarios, y con mucho gusto les responderemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!